Hola, mi nombre es Jasper y este vídeo es la continuación a mi último vídeo, donde hablo de mis primeras impresiones del Slimbook Pro X15, el portátil que estoy usando yo diariamente. Pero hagamos un poco de investigación primero. ¿Qué es Slimbook? Slimbook es una empresa española localizada en Valencia que hace portátiles específicamente para ser usados con Linux. Existen desde 2015 y hacen envíos a todo el mundo. Los portátiles vienen preinstalados con distribuciones de Linux, pero eso no significa que les instalen Windows si eso es lo que tú quieres y si quieres pagar, obviamente. Pero lo importante es que los portátiles están probados y funcionan perfectamente con Linux. Y con esto me refiero a Wi-Fi, Bluetooth, sonido y este tipo de cosas que a veces no funcionan con otros portátiles. Entonces, ahora que sabemos qué es Slimbook, saltemos a mi portátil específicamente. Mi portátil es el Slimbook Pro X15 AMD y está basado en el modelo de fábrica Tongfang PF5NU1G. Mi unidad tiene 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y un Ryzen 7 4800H. Y en total cuesta unos 1200 euros. Que no es el trato más barato de la historia, pero tampoco es desorbitado en comparación a otros portátiles en el mercado. Así que saltemos al primer tema que quiero tratar con mi portátil, que es el sistema operativo. En mi caso pedí que el portátil venga sin sistema operativo, pero aún así vino con Ubuntu, según ellos, para que lo pruebe antes de que yo instale lo que yo quiera. Me pareció muy bien, pero bueno, tampoco duró mucho. Rápidamente fui a instalarle Endeavor OS, que era el sistema que usaba en ese momento. Pero había salido Fedora 35. Y a pesar de mi mala experiencia con Fedora 34, decidí probarlo y a mi sorpresa, Fedora 35 ahora es mi distribución. Mucho más estable que la versión anterior y bastante ligero en la batería, que para mí es bastante importante. Pero ya hablaré más de la batería más delante en el vídeo. Casi me olvido. Ahora hablemos de rendimiento. Este portátil no tiene un Ryzen de la serie 5000, tiene un Ryzen de serie 4000. Pero eso no significa que el portátil rinda mal. De hecho es solo un poquito más lento que mi ordenador de sobremesa, y eso para mí ya es más que suficiente. Aquí en pantalla tendréis los resultados de Sysbench. Yo uso el portátil para programación, entre otras cosas. Yo tengo Discord abierto, tengo IntelliJ abierto, y este portátil nunca se me ha quedado parado. Incluso teniendo en cuenta que IntelliJ es bastante intenso cuando estás compilando, o incluso cuando estás abriendo proyectos, eso no tiene problemas. Si haces cosas muy muy intensas para la CPU y realmente necesitas ese extra que te daría una Ryzen 5000, entonces te entendería. Pero si no estás buscando ese rendimiento específicamente, no hace falta, y esto es más que suficiente. Y en cuanto a la memoria, no tengo nada especial que añadir. Son 16 GB de RAM, es lo que esperarías. Recomiendo que si vas a comprar un portátil, aunque no sea este, escojas el de 16 GB de RAM. Porque a pesar de que es verdad que hace unos años 8 GB de RAM ya era suficiente, ahora es posible que con todas las aplicaciones en la web que estamos usando, más cualquier programa que tú necesites, 16 sea el número perfecto para prácticamente todo el mundo. Y ahora pasemos a hablar sobre la batería, que para mí es algo que es increíblemente importante. Al fin y al cabo, la batería es la parte que hace que el portátil sea portátil, entonces si no dura mucho, pues pierde la gracia. Y tengo que decir, estoy bastante impresionado con este portátil. En la página web dice que dura unas 9 horas, pero según el uso que le estoy dando yo, me está durando unas 11 o 12 horas, que eso es incluso más de lo que dura mi teléfono, y que es comparable a, por ejemplo, un MacBook de hace unos cuantos años. Sí que es verdad que en las pruebas que he hecho yo, pues no estaba jugando ningún juego y este tipo de cosas que realmente usan mucha batería. Pero estaba programando con IntelliJ, con Discord abierto, e incluso virtualizando máquinas de Windows y de Linux. Y aún así el portátil ha sido capaz de aguantar y aguantar durante horas y horas. En cuanto a experiencia audiovisual, este portátil tiene una muy buena pantalla, pero es solo Full HD. Yo estoy acostumbrado a esta resolución, así que no pido nada más, realmente. Y los altavoces son... bueno... Las comparaciones que yo he escuchado son con MacBooks, y los MacBooks tienen muy buenos altavoces, entonces no sé muy bien qué decir sobre los altavoces, pero no son especialmente buenos. Sirven si quieres escuchar algo en alto, no tendrás problemas, pero no tienen tecnologías increíbles para que escuches como que estás metido en la pantalla. Para que se escuche más alto hay que activarlo en los ajustes del sistema operativo, porque si no, no es suficiente. Pero en general son utilizables, tampoco esperaba una calidad de audio increíble de unos altavoces de un portátil. En cuanto a juegos, es seguro decir que podrás jugar a bastantes juegos a 60 FPS con los ajustes altos, y después para juegos más grandes sí que es verdad que tendrás que bajar un poco los ajustes gráficos para que funcione bien. Yo personalmente no uso el portátil para jugar, pero he probado dos juegos, Minecraft y Counter Strike. Estos dos juegos son jugables al máximo con 60 FPS sin ningún problema, a pesar de que este portátil no tiene gráfica. Pero bueno, eso significa que juegos indies y juegos como Minecraft y Counter Strike, que no tienen gráficos muy increíbles, pueden ser jugados en este portátil sin ningún tipo de problema. Aunque si jugar es lo único que vas a hacer con este portátil, quizá te interesa más la versión de Intel, que tiene una gráfica aparte del procesador. Pero yo creo que para la mayoría de usos la versión de AMD es más que suficiente. Si no estás haciendo cosas como edición de vídeo o cosas que quizá requieren una gráfica separada. Hago una pequeña pausa para hablar sobre el sponsor de este vídeo, que sois vosotros, porque he creado una página de Patreon. He creado para esas personas que tienen los medios y quieren apoyar el contenido que hago, donando un poco a cambio de beneficios. Es totalmente opcional, pero es una muy buena manera de impulsar el contenido que estoy creando. Podéis visitarlo en la descripción. Y de paso, si os está gustando, podéis dejar un like y suscribiros y todo eso. En cuanto sensación y tacto de cómo se siente usar el portátil, he hablado de esto en el vídeo anterior de Primeras Impresiones, donde muestro el portátil más de cerca y lo muevo para que se vea mejor. Así que si estás interesado en eso, puedes ir a ver el otro vídeo. Pero en conclusión, este portátil es muy decente para muchas cosas. Y a pesar de que quizá no es el mejor trato de la historia en cuanto precio, si sientes necesario que tu portátil funcione perfectamente en Linux, y quieres juntar eso con una empresa que te pueda proveer un buen soporte, esta no es para nada una mala opción y es el portátil que voy a estar usando yo. Para las cosas que lo estoy usando yo, que es programación, virtualización y un uso normal de internet y cosas así. Y obviamente, si esta versión no es de tu agrado, Slimbook ofrece muchísimos portátiles. Y también puedes visitarlos en la descripción, a pesar de que Slimbook no ha pagado nada para mostrarse en este vídeo y esto es una decisión completamente mía. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si creéis que me he dejado algo muy importante, me lo podéis dejar en los comentarios y yo escribiré una respuesta. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!